¿Alguna vez has tenido que editar una imagen de urgencia? Pues quiero contarles sobre ILOVE IMG que la verdad es un editor online muy útil con muchas opciones y sobre todo gratuito Normalmente lo que más me urge es comprimir una imagen como esta que quizá necesito que pese menos de 2MB Simplemente la arrastramos o la seleccionamos con el botón de seleccionar imágenes y después le damos en comprimir imágenes Como ven es súper rápido Ya después solo basta con darle en descargar imágenes comprimidas y listo Mi imagen ahora pesa 502GB y la verdad es que es en una calidad muy respetable Otra de las cosas que podemos hacer aquí es eliminar el fondo de una imagen Por ejemplo esta del preestreno de Avatar Hacemos el mismo proceso de arrastrar o seleccionar y al cargar la imagen podremos ver cómo se verá después de ser recortada Como pueden ver se le pueden ir algunos detalles pero para algo urgente es súper rápido Le damos en eliminar fondo y listo, podemos descargarla Por último déjenme mostrarles cómo poner un logotipo con la misma imagen Vamos a ponerle el de Geekzilla El cual podemos acomodar donde queramos y el tamaño que queramos Creamos, descargamos y listo Vean que las imágenes se ven bastante bien incluso con zoom ¡Cool! ¿No creen? Pues déjenme sus opiniones en los comentarios y no se olviden de seguirnos porque en Geekzilla.tech les ayudamos a configurar su vida digital ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!